Continuamos con más información. Avelino Azurro fue parte de la entrega de una barredora y un digitalizador de rayos X el 9 de julio. El peguagense Avelino Azurro, secretario de Municipios de la Nación, participó de la presentación de dichos bienes articulados a través del programa Municipios de Pie del Ministerio del Interior. Junto al funcionario de Gobierno Nacional y el intendente Mariano Barroso, estuvieron la senadora provincial Marena D'Afuncio y el diputado Mauricio Vivani. Estas fueron las palabras del intendente del 9 de julio en relación a la gestión de Avelino Azurro. Un placer hoy estar acá con Avelino Azurro, del Ministerio del Interior de la Nación. Gracias a Avelino hemos podido incorporar una nueva barredora que recién la estamos presentando. Gracias al financiamiento fuimos el año pasado con el Ministerio, donde nos atendió muy amablemente, entendiendo cómo es de Pehuajó, entendiendo cómo es la situación muchas veces de mejorar los servicios en municipios como los nuestros. Automáticamente se puso a disposición y nos pudo financiar esta nueva barredora que va a ser para mejorar y prestar el mejor servicio posible a todos los vecinos del 9 de julio. Sin el apoyo del Ministerio del Interior, sin el apoyo de Avelino Azurro, hubiera sido imposible hoy tener este equipamiento para el beneficio de todos los nueve julienses. Por tal motivo, en forma personal, pero sobre todo en representación de todos los nueve julienses, mi agradecimiento a Avelino, a Malena, también por actuar siempre de puente y de ayudar de momento pensando siempre en el bien de los nueve julienses. Así que muchísimas gracias por la gestión, que hoy es una realidad. Así que bueno, bienvenido a 9 de julio Avelino.